Yo no creo que nunca me senté aquí decir, yo no quiero, yo nunca voy a tener hijos. Curiosidades y más presenta Natalia Telles, fans la atacan por su embarazo y Consuelo Duval llora. La actriz decidió tener un programa especial con sus compañeras de Netas Divinas, en donde platicaron de cómo descubrió que estaba embarazada y todos los detalles. Fue hace un par de días cuando Natalia Telles anunció que estaba en la dulce espera y el día de ayer hizo su gran regreso a Netas Divinas, revelando el género de su bebé que es una preciosa niña y cómo fue que se enteró de que estaba embarazada. Recordemos que Natalia Telles sorprendió a todos sus fans al compartir en su cuenta de Instagram una foto de ella con una prueba de embarazo positiva y acompañada de su perrito y su pareja Antonio Zavala. Sin embargo, fue un día después cuando la actriz también regresó al programa de Netas Divinas, por lo que Paola Rojas decidió grabar unos stories al lado de Natalia Telles. Me reencuentro con Natalita, felicidades. Comienza expresando la conductora, a lo que Telles responde, muchas gracias Paola, además ya te extrañaba, llevamos 100 años sin vernos. Tras esto, Paola bromeó un poco con Natalia, además de destacar que la pancita de su compañera ya se empezaba a notar. Ya sé, es que te tomaste algunas semanas para irte a multiplicar. Nos dejamos de ver algunas semanas y bueno, por eso no la veíamos en Netas Divinas, pero ya está de regreso. Y qué maravilla, mira, trae a su descendencia puesta. Ya se nota la panza, dijo con gran emoción para luego preguntarle si ya empezó a sentir al bebé. De frente es más normal, de lado es más mamá. No siento todavía, o sea, se supone que esta semana debo empezar a sentir o la que viene, preguntó Natalia Telles. Por otro lado, fue durante el programa donde la actriz reveló que ya venía planeando querer ser madre, además de recordar cómo fue que se enteró que estaba embarazada. Era algo que desde enero yo empecé y lo comenté con estas mujeres y una pareja que, desde principios de año, empecé a desear, pensar y lo veo muy lejano. Hicimos la prueba Antonio y yo y estaba temblando, así yo hice pipí y volteé la prueba y estábamos esperando y hasta pusimos una alarma, mientras yo así muy ansiosa y güero ya huía de mí. Ya la prueba decía que estaba embarazada, detalló Natalia. Durante la reciente transmisión del programa Netas Divinas, Natalia Telles habló sobre cómo reaccionaron sus fans a su embarazo, pues algunos de ellos no lo tomaron de la mejor manera y le mandaron fuertes ataques. Fiel a su estilo, la actriz señaló que ella nunca estuvo en contra del embarazo, pero dejó claro que dudaba en convertirse en mamá ya que sufrió la pérdida de la suya a muy temprana edad, algo que le generaba dudas. Natalia Telles detalló que ha recibido fuertes mensajes de sus fans por su embarazo, pero dejó claro que muchos de ellos no entienden de verdad lo que buscaba transmitir. Al escuchar sus declaraciones, sus compañeras Consuelo Duval y Paola Rojas rompieron en llanto. ¿Y tú qué opinas de los ataques que recibe Natalia Telles por su embarazo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente programa.